Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy nuevamente la bienvenida aquí a tu canal Aprende con Profe Rigo y aquí continuamos revisando los temas de educación primaria. Continuamos con sexto grado de primaria, el libro de desafíos matemáticos. Vamos con el tema número dos que se llama sin pararse. Vamos a resolver este ejercicio, el cual nos dice que completemos la tabla que vemos aquí. Usando ciertas cifras vamos a ir formando cantidades, vamos a ir formando números. Por ahí en el vídeo anterior ya estuvimos viendo cómo diferenciar cuándo un número es mayor que otro. Esto dependiendo de la cantidad de cifras que tenga, así como de la posición que tenga el número. Así es como podemos darnos cuenta que si un número es más grande que otro. Entonces ese conocimiento te va a ser útil para hacer esta actividad, en la cual vemos que tenemos esta tabla donde en la primera columna nos indican los números a los que tenemos que aproximar la cifra que formemos. En la segunda columna tenemos las cifras permitidas, es decir, las cifras que nos dan para poder formar los números. Y en la tercera columna tenemos el número que dice número menor que más se aproxima. ¿Qué número menor que 500 se aproxima más a este? Menor que 500.000, perdón. Menor que 500.000 se aproxima más a este, pero utilizando estas cantidades. Bueno, para iniciar y no confundirte, vamos a hacer algo pequeño. Tenemos por aquí el número 8, 7 y el 3. Tenemos tres cifras, tres dígitos. Aquí tenemos que con estos dígitos podemos formar números. Aquí de primera mano se forma el número 873, donde el número que tiene mayor valor será el número 8, debido a que está en la posición de las centenas, que habíamos dicho que equivalen a 100, 200, 300 y en este caso 800. Es el número que tiene mayor valor. A diferencia del 7, que pertenece a las decenas, es menor que las centenas. Tiene, ocupa el valor de 70. Y por último tenemos las unidades, que tenemos tres unidades. Es el menor valor, sería. Bueno, con estos tres números, además del 873, también podemos formar otros más. ¿Como cuáles? Pues podemos formar el 837. 37. Ahí está otro número. Ahora, de estos dos números, ¿cuál es mayor? Pues sigue siendo el número 873. Aquí lo que hicimos nada más fue cambiar. La posición del 7 se fue a las unidades y el 3 a las decenas. Entonces, aquí vemos que el 800, el 837, el 837, si lo analizamos, tiene más unidades. El 837 tiene más unidades. Pero el 873 tiene mayores decenas que el número 837. Por lo tanto, este es mayor, debido a que la cifra 7, el número 7, el número 7, tiene un mayor valor que la cifra 3. ¿Ok? Y vemos que ambos tienen la misma cantidad de centenas, 8. Bueno, ahí ya formamos otro número diferente, 837. Podemos formar otros más. Como por ejemplo, el número, vamos a poner el 7, 3, y el 8. Ya formamos otro número con tan solo estas tres cifras. Formamos el 738. 738. Y, pues aquí, ¿cuál de estas tres cantidades es menor? Exactamente, sería el 738. Debido a que la cantidad de centenas es menor que en los otros dos. Este solamente tiene 7 centenas, mientras que en los otros tienen 8. Ok, vamos a formar otro número más. El 738. ¿Ves cómo vamos jugando con las cifras? De tal manera que las vamos acomodando y formamos nuevas cantidades. Ahora formamos el 783. Y podemos hacer otro número más. Por ejemplo, el 387. Ahí está otro número. Y el 378. Ahí está otro número más. ¿Ves? Ves que llevamos hasta el momento, llevamos 6 cantidades diferentes, ¿verdad? ¿Puedes determinar cuál es la mayor? La mayor es 873. Y el menor, 378. Ahora, si te dijeran, ¿cuál de estos se aproxima más a 600? Tendrías que analizar un número que más se aproxima a esa cantidad, pero que no se vaya a pasar, porque ya no se aproximaría, sino que se pasa de la cantidad permitida. Por lo tanto, el número 873 no nos serviría. 837 tampoco. 738 se pasa. Recuerda que tiene más centenas que el 600. 783 tampoco. Entonces, la respuesta sería entre uno de estos dos, el 387 o el 378. ¿Cuál se aproxima más? Pues aquí la respuesta sería el que sea más grande de estos dos, pero que no se pase de 600. En este caso, pues, no se va a pasar de 600 porque las antenas son 3, 300. Pero, ¿cuál se aproxima más al 600? ¿Cuál de estas dos cantidades es mayor? Recuerda que tienes que analizar la posición del número. Ambas tienen tres centenas, pero son diferentes en las decenas, que son mayores que las unidades, recuerda. Entonces, aquí vemos que el 387 tiene más decenas que el 378. Este tiene ocho decenas y el otro tiene siete decenas. Por lo tanto, el número que más se aproxima sería el 387. Es un número que no se pasa de 600 y que se aproxima más al 600. Los otros, pues, se pasan de esa cantidad. Espero que te haya servido este ejemplo para que tú puedas resolver este ejercicio. Recuerda que es importante que tú desarrolles tus habilidades matemáticas, no que te den las respuestas. De esa manera, tú no vas a poder desarrollar tus habilidades. Tienes que trabajar en ellas. Entonces, quiero que analices estas cantidades y vayas formando números de tal manera que se puedan aproximar más a la cantidad que te indica aquí. ¿Ok? Recuerda que ese número no deberá ser mayor y tampoco vas a elegir el que sea más pequeño, sino el que más se aproxime a esa cantidad. ¿Ok? Quiero que te tomes ese tiempo, lo analices bien y ahorita vamos a ver cómo se hace cada uno de estos ejercicios. Ok, vamos con la primera cantidad que sería esta de aquí, la cual son 500.000. Esa es la cantidad a la que nos tenemos que aproximar. Utilizando estas cifras que nos indican aquí. Aquí ya las tengo anotadas, mira. 7, 9, 1, 6, 8, 3. Estos son los números que utilizaremos para formar una cifra que más se aproxime al 500.000. Y aquí te pongo algunos ejemplos, mira. En el primer ejemplo, formé este número, que es el 987.631. Aquí está un segundo ejemplo. Cambié los números y formé ahora el 631.987. Recuerda que son los mismos números, no estoy poniendo otros números que no sean los que me están dando en las cifras permitidas. Simplemente los estoy cambiando de posición. Y el tercer ejemplo, formé el número 398.761. Puedes formar muchas otras cantidades más. Pero es importante que no pierdas el objetivo. Hay que formar el número que más se aproxime al 500.000. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Recuerda que deberás considerar la posición de cada una de las cifras. Cada número, dependiendo de la posición que tenga, tiene un valor diferente. Por ejemplo, en las unidades, será el menor valor. Por ejemplo, ahí el 1 va a ser menor que el 3. O aquí, en este caso, el 7 es menor que el 8. Aunque tuviera un número como el 1, supongamos que tiene aquí 1, que fuera 631.917. El 1 seguiría siendo mayor que el 7. ¿Por qué? Porque está colocado en la posición de las decenas. Y una decena equivale a 10. Por lo tanto, el 10 es mayor que el 7. Entonces, no importa que el número de aquí sea más pequeño que el de acá, que las unidades. Seguirá siendo más grande. Porque está colocado en la posición de las decenas. O, por ejemplo, aquí observamos el número 9 y el 8. Aquí el 9 equivale a las centenas y es mayor que el 8. Pero supongamos que tiene un 1 aquí, que fuera el 631.187. ¿Cuál sería mayor de estos dos números, el 8 o el 1? Dependiendo de la posición en la que están, el 1 es mayor debido a que está colocado en la posición de las centenas. Y este en las decenas. Y una centena es mayor que las decenas. Por lo tanto, 1 equivale a 100. Y 100 es mayor que, en este caso, el 8 en las decenas equivale a 80. Y así es como tú puedes darte cuenta de cómo acomodar los números para que tengan mayor valor. Entonces, aquí como puedes ver, en el primer ejemplo, los acomodé de tal manera que se forme el mayor número. La mayor cifra que se pueda hacer. Y en este caso es el 987.631. ¿Cómo lo hice? Utilicé el número que fuera más grande. Y lo puse en la posición donde tenga mayor valor. Que en este caso sería las centenas de millar. Ahí lo coloqué. Después utilicé el que sigue en la posición de las cifras en cuanto al valor. Que serían las decenas de millar. Y utilicé el número que, de los que me quedaron, el número que fuera mayor. En este caso, el 8. El 9 ya no, ya lo utilicé en las centenas de millar. Entonces, de estos otros números, pues me quedaba el 8 que era mayor. Por eso lo puse en las decenas de millar. Después tenemos el número 7. Y así sucesivamente. Utilizando el número más pequeño para la unidad más pequeña. Aquí sería la unidad, ¿verdad? Y aquí dice otro ejemplo. El 631.987. Fíjate que el 987.631 es un número que formé. Que sí se aproxima a este número, pero se pasa más bien. Se pasa de esta cifra que es el 500.000. Por lo tanto, el 987.631 no me serviría. ¿Qué hay del 631.987? Pues es un número que es menor que el primero que te dije. Pero que aún se sigue pasando. Ya que si te das cuenta, las centenas de millar son mayores. Aquí tiene el valor de 6. Es decir, de 600.000. Y aquí tiene el valor en las centenas de millar de 5. Entonces, esta cifra, la 2, tampoco me serviría porque el número es mayor que el de la cifra a la que me tengo que aproximar. ¿Qué hay del número 3? ¿Me serviría el número 3? La cifra 3, perdón. En la cifra 3 formé el número 398.761. Ese es el número que formé. Como me puedo dar cuenta, es menor que estos dos anteriores. Y es menor que la cifra a la que quiero aproximarme. Entonces, ¿cómo lo resolví? Utilicé, en las centenas de millar, utilicé el número que fuera menor a 5. Entonces, no me iba a servir el 9, porque se pasa, no me sirve el 8, ni el 7, ni el 6. Tal vez me sirva el 1, pero el 3 estaba más próximo a el 5. Entonces, por eso utilicé el 3 en la posición de las centenas de millar. Por esa razón, el número 398.761 es la respuesta en la número 1. Ah, y otra cosa, hice lo mismo que en la primera que te expliqué. Puse el 3 y después puse un número en las decenas de millar que fuera el más grande de los números que tengo disponibles. Entre el 9, 8, 7, 6 y 1. El que es más grande es el 9. Entonces, lo puedo poner ahí en las decenas de millar. Ya que el 3 lo puse en las centenas de millar. Entonces, el 9 lo pongo en las decenas de millar. Y después, ahí me voy con un número que sea mayor de los otros. Que sería del 8, 7, 6 y 1. Pues sería el 8. Después sigue el 7. Y después de ahí sigue el 6. Y por último tengo el 1. De tal manera que, como te repito, tú los acomodes considerando el valor que tenga cada número dependiendo la posición en la que los coloques. Entonces, la respuesta del primero son 398,761. Bien, aquí ya te tengo listas las respuestas para que tú compares tus resultados con las respuestas que aquí te pongo. Y más que nada tú analices cómo haces el proceso para determinar cada una de estas cantidades. Te aconsejo muy importante que puedes utilizar un cuaderno o una hoja e ir anotando la cifra a la que te quieres aproximar. Es decir, el objetivo. Las cifras permitidas. Los números estos que te ponen aquí en la tabla. Para que tú los vayas utilizando. Y, por ejemplo, los puedes ir tachando conforme los vayas usando para formar tu cantidad. Por ejemplo, si ya pusiste el 7, lo tachas. Si ya pusiste el 9, lo tachas. Y así sucesivamente para que tú vayas reconociendo qué números tienes disponibles y qué números ya usaste. Recuerda que la posición en la que pongas ese número dependerá del valor que tenga. Entre más a la izquierda se encuentre ese número, es decir, hacia acá, mayor valor tendrá. Y si se encuentra hacia la derecha, menor valor tendrá ese número. Es lo que tienes que considerar. Además también del número de cifras que tenga el número. Espero te haya ayudado este video. Si fue así, compártelo. Suscríbete al canal. Si tienes alguna duda, puedes dejarla aquí en los comentarios. Y con gusto te ayudaré. Si quieres que haga un video de algún tema en especial que no entiendas, también puedes dejarlo en los comentarios. Y con gusto buscamos la manera de apoyarte. Espero se encuentren muy bien. Les mando saludos a todos y nos vemos en el próximo video.